Hola, muy buenos días y muchas gracias a todas las personas que en este momento se están conectando con nosotros en este gran espacio, en el que vamos a hablar en detalle sobre cómo se desarrolla la convocatoria para declarar la viabilidad de emisoras comunitarias. Para explicarles más a fondo y en detalle sobre esta convocatoria y aclarar cualquier duda que las personas que se encuentran conectados en este momento con nosotros puedan tener, sobre la misma nos van a acompañar dos personas del equipo técnico. Ellos son Andrea Muñoz y John Canizales. Desde este momento queremos invitarlos para que puedan dejarnos todas sus dudas e inquietudes en el chat que vamos a tener activos durante esta gran transmisión y que estas preguntas e inquietudes también serán respondidas por este mismo medio. Sabemos muy bien la importancia que tiene una emisora comunitaria para su población, pero qué mejor manera de entenderlo que desde la voz y los testimonios de quienes ya cuentan con uno de estos canales en su región, acompañando, por supuesto, a la población. Por eso queremos invitarlos en primera instancia para que vean el siguiente video que recorre varias poblaciones del país. A todos en la mesa de trabajo de Radio Capital y también agradecerles porque queremos hablar de algo positivo. Porque se está haciendo una obra aquí en la carrera 39 del barrio Porvenir, en el cual están descongestionando la parte de Aguas Negras. Es una emisora que convoca a esa construcción de paz desde el territorio. Encontramos diferentes culturas, diferentes formas de pensar, de percibir y de concebir, no solamente la comunicación, sino también los distintos escenarios en los que nos encontramos. Ser la voz de quienes antes no eran escuchados en su región, ese es uno de los principales objetivos. Que tienen las emisoras comunitarias y esperamos que con estas grandes imágenes que les acabamos de presentar, pues tengan ustedes una razón más para unirse con su comunidad y decirle sí a la radio comunitaria en su región. Ahora quiero darle la bienvenida a la directora de Industria de Comunicaciones. Ella es Doris Reinales, quien nos compartirá todos los pormenores de esta gran convocatoria. Muy buenos días para todos. Estoy muy agradecida de que estén conectados en este momento para entender cuál es la nueva convocatoria que el Ministerio TIC está sacando. El Gobierno del Cambio está comprometido con la radio comunitaria. Por eso, en esta oportunidad hemos sacado una nueva convocatoria con 185 canales que están ubicados en 26 departamentos del territorio nacional. La radio comunitaria es de gran importancia para la comunidad porque es la que lleva sus necesidades, su idiosincrancia, mantiene su cultura y mantiene la información de cada uno de sus territorios. Gracias por acompañarnos. Ya el equipo técnico del Ministerio TIC les profundizará los detalles de la convocatoria. Y como lo decía Doris, nosotros contamos con dos personas maravillosas del equipo técnico quienes van a hablar justamente de qué deben tener en cuenta esas comunidades que quieran tener activa su emisora comunitaria en su región. Por eso, en este momento también quiero darle paso a John Canizales y Andrea Muñoz quienes nos van a explicar a profundidad los términos definitivos que tiene esta gran convocatoria. Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Andrea Muñoz. Soy abogada de la subdirección de radio y hago parte del equipo técnico que estructuró esta convocatoria y que está muy gustosa de verlos a todos ustedes y poderles contar todos los detalles al respecto. Entonces, damos paso a la presentación. Como ustedes saben, en este momento hemos abierto la convocatoria 02 de 2023 que busca declarar las viabilidades para que todas las personas jurídicas, comunidades organizadas que cumplan con los requisitos establecidos en la misma puedan ser viabilizados para obtener la concesión para el servicio de radio comunitaria. Un punto muy importante es que en este momento ustedes lo que van a hacer es que van a poder presentar los requisitos que nosotros exigimos para poder ser analizados si son viables para tener la concesión. No es que en este momento vayamos a darle la concesión, sino que vamos a analizar si ustedes son viables para obtener la concesión. ¿En qué momento estamos? Estamos en la publicación de los términos de referencia. Ya están ahí publicados. Nosotros estamos recibiendo propuestas a partir del 11 de septiembre hasta el 10 de octubre. Entonces, es muy importante que revisen en ese micrositio que ahí están los términos de referencia y está una adenda 2 en la cual pueden consultar todos los detalles del ambiente. ¿Qué deben hacer? ¿Quiénes pueden presentarse a esta convocatoria? Como estábamos revisando previamente, nosotros vamos a revisar que cumplan los requisitos mínimos para poder ser viabilizados para obtener la concesión. Y entonces, ¿a quién le permitimos hacer esto? Pues a las comunidades organizadas que sean constituidas y reconocidas en Colombia, que estén domiciliados en el municipio o área no municipalizada para el cual se pretende prestar el servicio público de radiofusión sonora comunitaria, que cuenten experiencia en el trabajo comunitario en ese respectivo municipio, que tengan capacidad, esto quiere decir que no estén incursos en ninguna inhabilidad, incompatibilidad o provisión de orden constitucional o legal, y que no sean en este momento concesionarios del servicio de radiofusión comunitaria ni ningún servicio de radiofusión, porque si no, no podrían presentarse. Entonces, ¿qué les pedimos muy especialmente a todos los que nos están escuchando? Deben consultar detenidamente los términos de convocatoria en el micrositio que les mostramos previamente, revisar los requisitos, y como estamos en términos en este momento para recibir las propuestas, pues tienen que presentar las propuestas o cualquier requerimiento de información que les hagamos a un correo electrónico específico que hemos establecido para esta convocatoria que es radiocomunitaria2023.gob.com y antes te enviar la propuesta por revisar que todo esté previamente diligenciado y que todos los archivos sean legibles. ¿Cuál es el alcance de la convocatoria? Como nos lo mencionó la directora, nosotros estamos en este momento poniendo una oferta de 185 canales en 185 municipios de 26 departamentos. Entonces, desde esta perspectiva, cualquiera que esté en esos municipios va a poder revisar si efectivamente tienen interés en solicitar un canal que les permitiría a ese canal de radio comunitaria poder tener su emisora comunitaria. Entonces, revisen claramente cada uno de los requisitos y, por favor, presenten la propuesta en los términos establecidos. Entonces, en este momento, le damos el paso a mi compañero Johnny Calizalis para que pueda explicar más específicamente todos los requisitos que se piden en la misma. Gracias, Andrea. Mucho gusto. Mi nombre es John Canizales. Muchas gracias por estar acá, por estar interesados en esta convocatoria. Yo hago parte del equipo técnico de la Subdirección de Radiodifusión Sonora, el equipo que estructuró esta convocatoria, y en este momento les voy a explicar cuáles son los requisitos que se están solicitando para que participen en la convocatoria 002 de 2023. Siguiente, por favor. Los requisitos habilitantes son nueve. Como ustedes pueden observar, primero está la carta de presentación de la propuesta. Esto es un formato que ya se encuentra establecido en los términos de referencia. Solo es diligenciarlo y firmar el documento. No deben presentar un documento adicional a esta carta de presentación de la propuesta. Deben a llegar la acreditación de existencia y representación legal de acuerdo con la comunidad que se presente. Pues deberá presentar ese documento, el documento de identificación del representante legal o el apoderado en caso tal de que presenten su propuesta a través de un apoderado. También deben acompañarlo en ese caso con el poder debidamente otorgado por el representante legal de la comunidad organizada. La copia del registro único tributario también deben presentarlo y este únicamente debe venir actualizado si actualmente hicieron alguna modificación de los datos de la comunidad organizada. Si no lo han hecho, pueden remitir el RUT con el que cuenta la comunidad. De igual manera deben presentar los certificados de antecedentes fiscales de la Contraloría tanto de la comunidad organizada como del representante legal. Asimismo, los antecedentes disciplinarios de la Procuraduría deben remitirlos tanto de la comunidad organizada como del representante legal y los certificados de antecedentes judiciales y consultas de medidas correctivas del representante legal. Tenemos también un factor ponderable. Antes de referirme a este, también tenemos una certificación. Esa certificación son dos certificaciones las que deben presentar. Estas son del desarrollo de actividades que han realizado las comunidades. Únicamente son dos. No tienen puntajes adicionales y presentan más. Por eso únicamente deben presentar las dos. Como factor ponderable tenemos, para el orden de elegibilidad, tenemos que las comunidades organizadas deben adjuntar una carta. Esta carta tiene como máximo que cinco entidades públicas, privadas y o juntas de acción comunal manifiesten conocer a esa comunidad participante. Es una sola carta. También se encuentra en los términos de referencia. Es un anexo. Es el anexo 3. Y ustedes simplemente la descargan, la diligencian en una sola. Y los únicos anexos que deben aportar con esa carta son los certificados de existencia y representación legal de cada una de las entidades firmantes. Si no presentan esa carta a las comunidades, se tendrá en segundo orden el reconocimiento más antiguo de la comunidad. Es decir, la comunidad que tenga mayor antigüedad pues va a ser la primera en declararse la viabilidad siempre y cuando cumpla todos los requisitos. Esto no significa que la segunda en orden ya quede por fuera de la convocatoria. Ya que hago referencia a esto, puede pasar que una de las comunidades que haya quedado viabilizada en primer lugar se le expida el acto administrativo por el cual se otorga la viabilidad y durante el término que tenga para llegar los requisitos para el otorgamiento no cumpla con este otorgamiento pues se cancelará la viabilidad y se dará paso en segundo orden al que ocupó el segundo lugar para que también se le expida el acto administrativo de viabilidad siempre y cuando haya cumplido con los requisitos y se pueda también dar el término para que llegue como tal los requisitos del otorgamiento. No incurran en causales de rechazo y acá tenemos unos pequeños puntos para tener en cuenta y es que no presenten las propuestas fuera de término. El plazo para la presentación de propuestas se abrió el 11 de septiembre y cierra el 10 de octubre a las 11.59 de la noche. Si se pasa y la presentan el 11 de octubre ya no es válida, ya se considera que es temporánea y no se podrá verificar la documentación sino que simplemente se rechazará. Que no tenga inconsistencias y que las comunidades no subsanen dentro de los plazos establecidos es causal de rechazo. Que el representante legal esté incurso en prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades. Importantísimo. Si ya son concesionarios no se pueden presentar en esta convocatoria así la concesión la tenga sea comercial o sea de interés público. No se pueden presentar porque eso ya es una causal de inhabilidad para presentarse en la convocatoria. Que la comunidad realice las correcciones y no realice las correcciones dentro de los términos que establece el cronograma de la convocatoria no se va a tener que rechazar la propuesta al no cumplir con lo solicitado. Que presente la propuesta en forma opresional o que no tenga alguna de las condiciones para ser titular. Una de las condiciones, ¿cuál es? Y hago énfasis en esto porque sucede mucho el tema del domicilio. Es fundamental que el domicilio quede ubicado en el lugar donde piensan prestar el servicio. Es decir, si presentan el servicio en Cali no pueden tener domicilio en Palmira. Tienen que tenerlo en Cali. Y adicional a ello también tener en cuenta que esta convocatoria va dirigida al otorgamiento de las viabilidades. Posterior a la viabilidad vienen tres requisitos que corresponden al otorgamiento de la concesión. Entonces, por favor, me ayudan a pasar la presentación. Estos requisitos son los siguientes. El primero es presentar el estudio técnico. Esto debe ser conforme al Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora y presentar el concepto de la aeronáutica civil. Para estos dos primeros requisitos tienen un plazo de seis meses los cuales se pueden prorrogar por seis meses más a solicitud de la comunidad. Y pagar los derechos de concesión que estos sí son 30 días siguientes a la notificación del acto de viabilidad. Esto es lo que queremos que tengan en cuenta en esta convocatoria. Quisiera mostrarles el micrositio de la convocatoria donde ustedes encuentran los documentos, la información. Ahí ustedes están viendo en la pantalla, van bajando y pueden encontrar el mapa donde están como tal los municipios. Estos municipios son los que se tienen actualmente ofertados, 185 canales en 26 departamentos y al final ustedes encuentran todos los documentos, los términos de referencia importantísimos porque ahí están los anexos a los que les hice referencia y también porque ahí encuentran el cronograma de la convocatoria. Entonces, si tienen en cuenta esa documentación y los requisitos que ahí se tienen y cumplen con ellos, preséntense dentro de los plazos que les indicamos. Muchas gracias. Muchas gracias John y muchas gracias Andrea por compartir con nosotros estos requisitos y términos que todos los interesados deben tener en cuenta y ya lo decía John y Andrea, a las personas que en este momento se conectan con nosotros y quienes ya están conectados con nosotros desde el principio les recordamos que esta convocatoria es el primer paso para la viabilidad de licencia para las emisoras comunitarias y yo quiero aprovechar también este espacio para hacer algunas preguntas que de pronto algunas personas ya nos han dejado en nuestro chat y que pueden ser frecuentes y que en este momento yo puedo resolver de la mano de John y Andrea. Entonces voy a empezar preguntándole a John la primera pregunta y tiene que ver con ¿en cuántos municipios se tiene disponibilidad de canales para esta convocatoria? Tenemos 185 municipios es decir 185 canales que están distribuidos en 26 departamentos del país ahí se encuentran como tal como les indiqué ahorita pueden consultar en el micrositio ahí se encuentran los municipios detallados donde se pueden presentar John y a través de qué canal o por qué medio pueden las personas enviar sus propuestas esta vez tenemos algo más sencillo que es a través de correo electrónico el correo electrónico es radiocomunitaria 2023 arroba mintic punto go punto cebo ahí deben presentar su propuesta perfecto John y la tercera pregunta se la quiero hacer a Andrea Andrea una de las dudas más grandes que pueden tener las personas es ¿qué papeles tengo que presentar yo para ser parte de esta convocatoria? por favor aclarémosles este aspecto tan importante bueno una de las cosas que quisimos hacer acá es simplificar los requisitos lo más que podíamos entonces tenemos un primer anexo que es la carta de presentación de la propuesta si ustedes ven los términos ahí está y tienen que diligenciar todos los datos que están ahí establecidos no modificarlo para nada y todas las manifestaciones que están establecidas ahí tienen que aceptarlas tienen que también remitir el certificado de existencia y representación legal de la comunidad ya sea que se lo hayas pedido la cámara de comercio o si se trata por ejemplo de una entidad que está certificada por el ministerio del interior o de una autoridad eclesiástica tienen que mandarnos ese certificado también todas estas comunidades tienen un representante legal entonces nos tienen que remitir el documento de identificación del representante legal el RUT muy importante obviamente todos esos datos que están en la carta de presentación el representante legal la dirección todos esos datos también deben coincidir con lo que está en el RUT que aparece en la identificación tributaria de la comunidad las certificaciones de antecedentes fiscales y disciplinarios tanto del representante legal como de la comunidad organizada y los judiciales si consultan el registro nacional de medidas correctivas del representante legal ustedes cuando vean los términos van a encontrar que les incluimos unos links donde pueden consultar cada uno de estos documentos y los pueden bajar muy fácilmente ahí tienen que incluir para poder demostrar que tienen experiencia en el trabajo comunitario les remitimos en los términos de referencia el anexo 2 con base en ese anexo 2 tienen que solicitar que les expidan certificaciones de desarrollo de actividades comunitarias que ya pueden ser ya sea por entidades públicas o entidades privadas con el formato que les estamos remitiendo y con base a que obviamente están certificadas por terceras personas pues nos tienen que remitir los documentos correspondientes de esas personas jurídicas que les certifican para poder demostrar que la persona que nos está remitiendo la certificación de desarrollo de actividades comunitarias efectivamente cuenta con la facultad para poder expedir esas certificaciones y finalmente como les había explicado John nosotros tenemos un requisito de orden de legilidad que en qué consiste eso pues que si se presentan tres comunidades organizadas para el mismo canal de un mismo municipio pues nosotros tenemos que escoger uno de ellos entonces por eso hemos puesto como requisito el orden de legilidad que nos remitan una carta de conocimiento de la entidad participante que debe obviamente cumplir con los requisitos del anexo 3 que están los términos de referencia requisitos y términos que en este momento pues pueden quedar muy claros para muchas de las personas que en este momento están conectadas con nosotros a través de este espacio de socialización y quiero agradecer mucho a John Canizales y a Andrea Muñoz por habernos acompañado durante esta transmisión y que por supuesto su explicación pues haya sido de claridad para todas las personas que nos acompañaron durante este espacio quiero además recordarles que esta transmisión este video quedará colgado para que ustedes puedan consultarlo cuantas veces quieran cuantas veces quieran pueden ver todo lo que hablamos durante este espacio para que ustedes tengan mayor claridad sobre este proceso de convocatoria que estamos teniendo en este momento desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones además les quiero recordar que todas sus propuestas para esta convocatoria de viabilidad para licencia de emisoras comunitarias deben ser enviadas al siguiente correo radiocomunitaria 2023 arroba mintic.gov.co todas las propuestas serán recibidas hasta el 10 de octubre entonces tienen un plazo bastante amplio para que puedan reunir los documentos cumplir los requisitos y enviarnos su propuesta les agradecemos de nuevo el haber estado con nosotros en esta gran transmisión que tiene como único objetivo que las emisoras comunitarias sigan llegando a todos los territorios del país porque sabemos muy bien que sus raíces su cultura y todas sus tradiciones se pueden fortalecer de la mano de estas emisoras comunitarias muchas gracias a todos y feliz día colombia potencia de la vida la vida la vida la vida la vida Gracias.